En la ceremonia de toma de posesión de la presidencia del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos que recayó en el Ombudsman hondureño Roberto Herrera Cáceres, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, resaltó gracias a las medidas que se han tomado desde ese poder del Estado en materia de derechos humanos y persecución del delito, ya el país no aparece en la lista de violadores de derechos humanos. Justamente en estos días el Parlamento que me honro en presidir se encuentra aprobando una ley especial de protección para los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia que es un mensaje alto y claro de nuestro compromiso con esta causa humanitaria y con seguir levantando honduras de los descabrosos caminos por donde se transmitó en el preténito. En la actualidad trabajamos también por el fortalecimiento de un poder jurisdiccional independiente, altamente profesional y sobre todo eficiente en la impartición de la ley. Queremos un ministerio público eficaz y científico, una policía enmarcada exclusivamente en la legalidad y un sistema penitenciario que sancione justamente y rehabilite humanamente. Nuestro hermoso nombre ya no aparece en la lista de los violadores de los derechos humanos y con el enfoque como pónico de un Estado al servicio del hombre, como un centro de todas las políticas públicas, estoy seguro de que pronto seremos referentes del avance social y humano. Estamos empeñados en enfocar nuestra brújula hacia los horizontes del desarrollo y que sólo puede ser sostenible si las economías nacionales fuertes se reflejan en ciudadanos realizados, en familias felices y en comunidades progresistas. Por eso estamos colocando al servicio del hombre la economía, la educación, la seguridad, la salud, la cultura, el empleo, la vivienda y cuanto sea necesario para que nuestro discurso sea respaldado por la realización plena de nuestros ciudadanos. Que disfruten de su estadía entre nosotros, que este nuevo tiempo que se abre sirva como un vínculo de normalidad para las naciones del sistema interamericano, para el sistema de integración centroamericano, unidos por la causa más hermosa que podemos trabajar, la causa de los derechos humanos. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático.